Gracias a los medios de comunicación que están aquí presentes, aquí a los compañeros luchadores que igual están aquí, tanto los que están aquí al lado mío como los que están atrás. Igual quiero agradecer a los cuatro senadores, Racería Gemelo, ADO y Maestro de Teclado, TVT, Televisión Todasqueña, Otis Jim, Destroya, Pueyos Recizado Don Marce, Rutería de la Gloria de Dios y de la Delegación Municipal de Atasta. Pues como todos saben esta rueda fue convocada para darles a conocer lo que es el programa del día 5 de diciembre que se va a presentar en la cancha techada de la Tasta a las 5.30 de la tarde. Pues sin más vamos a dar a conocer las luchas que van a estar presentes ese día. Empezando por lo que son los campeonatos de tercia, en esta viene lo que es la demencia, conformada por Psycho, por Atero, por Ajido, los Bucaneros del Terror, Piratas del Caribe, Diabólico Junior, Piratita Almanera y un luchador sorpresa. Igual los Sky Team que son Signus, Golden Boy, Mega Steel, Los Consagrados, Full Wack, Anima 2 y Killer Steel. Tenemos igual lo que es el campeonato de vuelta, que es Alas de Fuego contra Ángel del Silencio. La primera lucha estrella, que es Sagatúmero, Payasito Crosti, Búmero contra Diabólico 1, Tormento y un luchador sorpresa. La lucha estelar, que es por el campeonato medio nacional, que es el Birman y As del Espacio. Y tenemos la super estelar, que es la de cabellera contra cabellera, que creo que es la más emperada por todos los aficionados, que es el magnífico contra Capitán Furia. Y tenemos igual lo que van a ser dos peleas de box de exhibición que vienen patrocinadas Brotishim ese día. Tenemos igual los referees que nos van a acompañar, que es Cristin, Mr. Castro, Chopina y El Sonrisa. Y pues como todos saben, el anunciador es estelar. No sé si tengan alguna pregunta. Igual, antes que nada, tenemos los boletos de, ahora sí que aprecian accesibles ahorita, en lo que es preventa. Tenemos los de Rinsay en 75, adultos los de Rinsay en 60 y los niños en 30. Y pues ya el día del evento van a estar gradas en 75, de adultos los niños en 35 y Rinsay en 100. Y pues para todos los niños igual tenemos una pequeña sorpresa ese día. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Va a ser la última función de Prodex en el año? En este año sí, ya va a ser el cierre, ya es el cierre de temporada de Prodex. Ya. Y pues no sé, todavía no tengo conocimiento, así que no hemos planeado bien si se llegara a hacer alguna posterior, que ya fuera no sé si la posada de los muchachos o algo así. Pero todavía si se da, pues ya lo daremos a conocer. Muy buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Gracias por invitarme. Y pues bueno, primeramente, como ustedes saben, este año ha sido muy corto en actividad logística por causa de la pandemia, que se han venido posponiendo los programas, ¿verdad? Que Prodex tenía programados, pero bueno, ustedes saben, la pandemia ha generado toda esta situación. Quizás ha sido una temporada demasiado cortita, pero bueno, pues lo importante que es que Prodex ha hecho el esfuerzo de estar presentes en el ambiente, ¿no? Este 5 se lleva a cabo la última lucha, por así decirlo, de la temporada del año. Este, pues, y qué mejor, ¿verdad? Que darnos la oportunidad de estar encabezando este programa para participar en todas las cabelleras en contra del Capitán Furia. Esta dualidad proviene desde hace muchísimos años, prácticamente desde el inicio de nuestra actividad logística. Yo conocí al Capitán Furia allá en Tuzla. Cuando yo llegaba a las luchas en Pelares, el Capitán Furia participaba igual en esos programas, aún en las semifinales y en los eventos especiales, ¿no? Ahí empecé a conocer al Capitán Furia, hasta que llegó la oportunidad de poder enfrentarnos. Y pues a partir de entonces, esto viene, para ser exactos, una rivalidad de hace más de 20 años. Sí, hace más de 20 años. Este, nunca se había dado la oportunidad. Siempre se habían hecho planes para presentar esta lucha desde anteriormente con los promotores anteriores, como Carlos Baeza. Siempre se habían tenido proyectos de presentar esta lucha de cabelleras, pero hasta ahí nada más había llegado en los proyectos, nada más. Ahora probablemente se da la tarea de llevar a, ¿cómo se llama?, al término de esta rivalidad, si es que hay un término, ¿verdad?, que no lo creo. Pero bueno, este, pues es la única empresa que, la verdad, se ha interesado por presentar al público esta lucha de cabelleras contra cabelleras. Vamos a participar en este, este, en este combate con el maestro Virgo, la verdad que va a ser interesante y vamos a echarle los giros para salir adelante. ¿Ya se han enfrentado en muchas ocasiones? Ya, ya hemos enfrentado. Se va a ganar. Esperemos que abra el empate, o lo que diga, el destino, pues. Este es el concurrente aquí, la verdad que yo voy a ser breve, yo voy a acabar, Mar. Porque si no se conformó, la vez que lo dejé, perdón, pues voy con todo, pues. La verdad, este, será mi compadre, será lo que sea, pero arriba de arriba, no hay compadraja. Sí, así que, cuídense, compadre, porque voy con todo. Pero, con el integrante que va a pertenecer a la tercia, nadie, nadie, nadie va a poder, va a poder contra nosotros, eh. Porque el integrante que viene es el fuerte, la verdad. Y, pues, ahí lo van a ver ese día, cómo vamos a acabar con la tercia esa. Ni la demencia, ni los consagrados, ni esos de kaitín, no sé si la va a como se llaman, pero ahí lo van a ver ese día. Bueno, pues, nosotros estamos más que listos, ya estamos consolidados como una facción, y, pues, más que nada, agradecidos por la oportunidad, y estamos preparados, física y mentalmente, para enfrentarnos en este encuentro. Y, sobre todo, lo más importante, que lo que sí es algo que sí puedo asegurar, es que la gente se va a llevar un buen sabor de boca, que somos cuatro tercias, que están muy bien preparadas, que la gente, que estamos en el ojo del huracán, la gente ya nos tiene ubicados. Y, pues, esperemos que esa sorpresa sea de la talla de las tercias, que están ahí compitiendo, y, pues, más que nada, que hacer una gran lucha. Pues, nosotros estamos preparados. Eh, la verdad, no nos espanta nada, pues, ya somos luchadores de, que hemos recorrido bastante lona, ya sea aquí en Villahermosa, y en municipios y estados. Y, la verdad, que me da gracia, me da gratas, me da grata la gracia de que la lucha está avanzando. Terminamos este año, y vamos a empezar el otro bien. Aquí el que sale ganando es el público, más que nada. Y bendita la lucha libre, a huevos. Una pregunta. Miren, señores, todo tiene un término. Yo estoy a punto de terminar mi ciclo ya. Prácticamente el retiro ya no tarda en venir. Y esta es una de mis últimas luchas, pudiera decir. Si, a lo mejor, este, el retiro sea ya dentro de un año, quizás, no puedo decirlo. El año que viene, a lo mejor, sí, se da la oportunidad. Ya estamos pensando en eso. Lo que sí, este, respecto a esta lucha para abundar un poco más, quiero mencionar lo siguiente. La moneda está en el aire. No hay nada para nadie, ni para mí, ni para el capitán Fulia. No voy a jactarme diciendo que voy a ganar, que le voy a vencer, no, no es cierto. Eso sería falso. El señor tiene los suyos. El señor, el tipo es un tipo fuerte, acostumbrado a la lucha fuerte. Algo muy importante aquí, que los dos hemos sido hechos a la antigua escuela. A la escuela de la lucha fuerte. Sí, y habrá muchas cosas. Yo lo único que puedo decirles es que voy a echarle los kilos. Voy a dar el máximo, como siempre lo he hecho. Y solamente, verdad, que decirles que lo único que puedo garantizarlos es que el público verá una lucha de cabilleras muy fuerte, muy sangrienta. No puedo decirles lo que va a suceder, verdad, porque aún no lo sé. Pero eso sí puedo asegurarlos, que será una lucha muy fuerte, muy dura. Gracias a los medios por haber recibido. Mira, como dice el magnífico, todo lleva una etapa. Ya la etapa de los campeones ya pasó. Ahorita van a haber nuevos campeones. Yo tengo otros proyectos que voy a realizar. Entonces, pues estoy contento con lo que vaya a pasar, porque el que lo vaya a obtener, esos campeonatos, sé que son buenos profesionales, que son buenos luchadores. Y que van a saber, van a saber los cielos, esos hijos de lo que sí. Gracias. Programada a las cinco y media. Pero tenemos, así que, no es la costumbre, sino lo más tardado que podemos empezar sería lo que es cuarto para las seis de la tarde. Porque igual la gente que llega temprano, creo que merece un respeto y llega por ver un espectáculo. Se lo tienen que brindar para que... Ellos, así que ellos son los que... Son los aficionados y son los que salen ganando con las funciones. Hacer la invitación y, pues, se van a llevar un buen sabor de boca. Así que, pues, asistan. Y, pues, ahí está la invitación, en la cancha penchada del parque de Atasta, a las cinco y treinta de la tarde, el próximo cinco de diciembre. Y, pues, vamos Recio, mi padre, a nombre de mi padre, de los caneros. Vamos Recio y vamos por esos campeonatos. Y, pues, esas tres tercias que van en contra de nosotros, que se cuiden porque no la van a tener fácil. Tampoco hay rival pequeño, pero, pues, no va a ser fácil para ellos tampoco. Y, pues, aquí, como lo han dicho mis compañeros, el que va a ganar va a ser la gente. Y, pues, ahí les esperamos. Que se quema Roma. ¿Y, pues, en qué lucha va a tener actividad? ¿Junto con el diabólico? Junto con nosotros. Somos una tercia y siempre vamos a estar juntos. De que esté o no aquí. ¿No te vas a sentir desprotegido que no esté tu padre? ¿Vale? ¿No te vas a sentir desprotegido de que no esté tu padre? No, claro que no. ¿Ya lo cambió? De manera y siempre hacia adelante. No hay tempestad que nos detenga. No hay una comisión que los avale ahorita porque, pues, las autoridades no han querido hacerlo. ¿Sí? Pero, mira, como cada empresa, triple A, consejo, todos tienen sus campeonatos. Todos. Entonces, la empresa Prodel tiene los dedos. Mientras no haya una comisión, los campeonatos no son válidos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Sí? Dale a la gente lo que quiere ver. Y los campeonatos, si lo es, lo han cortado, lo han cortado luchadores que en verdad son excelentes profesionales. Está el Birman, la del Espacio, el Birman Junior. Los cargamos los Thundermann. ¿Ahorita quedan vacantes? Gracias, por lo que te comenté. Pero el campeonato medio nacional, la verdad, no tiene excusa. Pero hay muchos que dicen que no. Pero te vuelvo a repetir, mientras no haya una comisión que lo regularice, no hay nada. Pero los que están hablando de más es porque de verdad tienen poco. Pero primero deben de aportar a la lucha libre. Para que después se puedan criticar. ¿Pueden regalar la dirección del gimnasio? Bueno, yo voy a también a contestar algo sobre lo que dijiste desde el punto. Quizá los cinturones ahí donde estén no tengan algún valor. Pero el día que sea la lucha y la tercia que gane, yo creo que esos cinturones agarran valor. Porque cada luchador que sube a un ring al forzarse, a darle al público lo que pide, es para que esos cinturones tengan el valor. Hay gente que habla, como dice el compañero Thunderman, pero ese día esos cinturones van a valer y los que están ahí igual. Yo creo que hay que aportarle a la lucha libre, no derrumbarla. Porque estamos para su marco. Y yo creo que hay que echarle ganas a esto. A nosotros nos estamos echando ganas, entrenando, volviéndonos la sombrilla diaria. Para que otros vengan a querer derrumbar lo que estamos logrando y está difícil. Hay que echarle ganas. Y ahora sí que, como siempre lo he dicho, la lucha libre es lo mejor. Bendita la lucha libre. Y para los que quisieran venir a entrenar lucha libre, estamos en Colonia Gaviotas Norte, sector Abanico, calle Agrarista. Los horarios son en la mañana de 10 a 12 del día y en la tarde de 4 y media a 6 de la tarde. Todos los días también pueden venir y aquí se les da la información. Lunes, miércoles y viernes son los entrenamientos, perdón. Aplanadora 5, el que guste entrenar lucha libre, aquí les esperamos. Los mejores profesores, aquí les esperamos en Aplanadora 5.